Vamos con algunas preguntas del tema 9, que es comprensión del discurso. Pues venga, vamos con la 1. En la conversación se produce un alineamiento interactivo entre los interlocutores, que es A consciente, B controlado, C automático. Pues imagínate que estás en una conversación, ¿vale? ¿Cómo va a ser esto? Va a ser automático, ¿no? Está bien facilita. 2. En la comprensión del discurso, según la teoría de la experiencia de inmersión de Swann, ¿vale? Según esta teoría. Bueno, la A te dice todas las opciones son correctas, pues leemos las otras. B. La teoría sustituye las proposiciones de Walter Kins por representaciones corpóreas. C. La experiencia de inmersión se basa en el supuesto según el cual la memoria de trabajo del lector refleja la accesibilidad de los objetos y eventos narrativos de modo muy similar a cómo lo hace en la experiencia real. Bueno, ¿cuál creéis que es? Según la teoría de la experiencia de inmersión de Swann. Buscadlo si necesitáis, pensadlo un poquito y lo vemos. ¿Lo tenéis? Acordémonos que la teoría de la experiencia de inmersión sustituye las proposiciones de Kins. ¿Por qué? Por representaciones corpóreas, como formato de los modelos de situación. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, todas las opciones son correctas. Porque si dices, bueno, de la B no me acuerdo mucho, pero o sea, es lo básico de la teoría de la experiencia de inmersión. La teoría sustituye las proposiciones de Walter Kins por representaciones corpóreas. Y al final te dice, también, que la experiencia de inmersión se basa en el supuesto según el cual la memoria de trabajo del lector refleja la accesibilidad de los objetos y eventos narrativos de modo muy similar a cómo lo hace en la experiencia real. No creo que haga falta que lo leamos otra vez, ¿no? Bueno, de todas maneras, tengo subido el esquema de esto. Bueno, sí, no me voy a enrollar mucho ahí. Venga, seguimos. Tres, en la conversación se produce un alineamiento interactivo entre los interlocutores, que es... A ver, vamos a pensarlo, que ya lo hemos hecho, ¿vale? Repiten bastante algunas. A controlado, B consciente, C automático. Sabemos que es automático, ¿vale? Misma pregunta. Cuatro, las investigaciones sobre la comprensión de narraciones han demostrado que la persona que lee construye y actualiza modelos de situación de carácter. Entre otros, A inimaginable, B emocional, causal y espacial, C todas las opciones son falsas. En este caso, pues obviamente es la B, emocional, causal, espacial. Cinco, en la conversación se produce un alineamiento interactivo entre los interlocutores, que es... Dice, otra vez, otra vez, ¿vale? Automático, consciente o controlado. Automático. ¿Les gusta este tipo de preguntas? Seis, Landauer y Dumais elaboraron una teoría denominada análisis semántico latente, LSA, que en términos estrictos es, según cuetos y colaboradores, A, una auténtica teoría del significado, B, todas las opciones son falsas, C, una herramienta estadística que explota datos procedentes de corpus lingüísticos. Hay una que ya suena muy bien, ¿no? A ver, búscalo. ¿En tu memoria, en tu esquema, en tu cerebro, por algún lado? A ver, ¿dónde está esto del LSA? Bueno, sabemos que está dentro de teorías estadísticas. Estuvimos viendo el análisis semántico latente. Y aquí nos decían que las pautas de uso del lenguaje revelan información semántica. Lo que se hacía aquí en esta teoría es analizar estadísticamente la coocurrencia de las palabras en textos naturales, ¿vale? Se aplicaba el LSA, que es la herramienta estadística que explota datos procedentes del corpus lingüístico, ¿vale? O, bueno, de corpus lingüísticos. Y además que sepamos aquí que el significado de la mayoría de las palabras se adquiere a partir de su relación con otras palabras en contextos puramente lingüísticos. O sea, la idea aquí es que el lenguaje es un espejo de la experiencia. Bueno, entonces, ¿qué? Pero claro, te está diciendo, en términos estrictos, según Cueto y colaboradores. Es una herramienta estadística que explota datos procedentes de corpus lingüísticos, literal sacada del libro. Seguimos. En el trabajo de Chu y colaboradores se registraron imágenes de RMF, mientras los participantes leían series de letras, palabras aisladas, oraciones inconexas o narraciones. Los resultados indicaron que las narraciones activaron, entre otras áreas, A, la ínsula, B, la corteza frontal medial, C, todas las opciones son correctas. A ver, esto venía en el recuadro 9-5, que además estaba conectado con la figura 9-7, ¿vale? El recuadro 9-5 era el de palabras, oraciones y narraciones. Y la figura 9-7 nos mostraba las regiones activadas en la corteza en función del nivel de tarea lingüística. Teníamos ahí palabras frente a serie de letras, oraciones frente a palabras, textos frente a oraciones... Bueno, Chu y colaboradores sabemos que registraron imágenes de resonancia magnética funcional y entonces los resultados mostraban que... Pues lo voy a leer, lo voy a leer y a ver cuál elegís. Las palabras activaron sólo áreas en el hemisferio izquierdo, especialmente en la corteza temporal media y el área premotora. ¿Vale? ¿Te está hablando de palabras? No, te está diciendo. Indicaron que las narraciones... Vale, hemos leído palabras, no nos sirve. Siguiente. Las oraciones activaron más extensamente la corteza temporal, incluida la región temporal media en ambos hemisferios. ¿Nos está hablando de oraciones? No, nos está hablando de narraciones. Voy a ello. Las narraciones activaron una amplia red neuronal en ambos hemisferios, incluidas las áreas temporoparietales, la corteza frontal medial, la ínsula, el precunios y el hipocampo. Entonces, los resultados indicaron que las narraciones activaron entre otras áreas. Todas las opciones son correctas. ¿Vale? Porque hemos dicho una amplia red neuronal en ambos hemisferios, incluidas áreas temporoparietales, corteza frontal medial, la ínsula, el precunios y el hipocampo. O sea, todas las opciones que te han dado están dentro de ahí, son correctas. Es complicada esta pregunta, o sea, para acordarse de esto, yo no sé. Todavía nos queda tiempo, pero uff. Bueno, 8. En el estudio de la comprensión del discurso de la psicología del lenguaje, los marcadores de cohesión incluyen a... A, los verbos, B, los antónimos, C, los conectores. A ver, marcadores de cohesión. Vamos a buscarlo. ¿Cuáles? Son los conectores. ¿Verdad? Esto es fácil, ¿no? Cohesión, conectores. Bueno, si queréis leemos algo y si no, pues yo creo que esto queda bastante claro, ¿no? Creo que me tenga que parar aquí. De todas maneras, bueno, voy a buscar a ver si tengo algo cortito para leer y si no, pasamos a la siguiente y ya está. A ver, un segundito, darme un momento que yo tengo que buscar entre todas mis cosas ahora y es un lío. Bueno, da igual, no me voy a entretener que si no, no terminamos. Venga. 9. Las dificultades que se producen en la conversación en los cambios de tarea, hablar frente a escuchar, suponen A, que los interlocutores no comparten sus representaciones situacionales de lugar, B, que los interlocutores no comparten sus representaciones situacionales de tiempo, o C, coste cognitivo adicional. Dificultades en conversación en los cambios de tarea. Suponen coste cognitivo adicional. Siempre. Vale. 10. Las investigaciones sobre la comprensión del discurso indican que para construir la coherencia local del texto se requiere utilizar en la conversación del lenguaje, lo del texto, evidenciaron que una buena comprensión del discurso requiere, sobre todo, A, que el lector pueda entender el sentido general del texto, B, una corrección gramatical de las oraciones, C, un adecuado procesamiento de las palabras del texto leído. Requiere, sobre todo, que el lector pueda entender el sentido general del texto. Esta también es de sentido común, es que si no, imposible. Vale. 13. Para estudiar la comprensión del discurso, los microtextos o textoides se utilizan, ¿eh? En A, narraciones literarias, B, el laboratorio, C, los estudios de campo. Microtextos o textoides, ¿dónde se utilizan? En el laboratorio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos estudiando la comprensión del discurso. 14. En el tema de la comprensión del discurso, los trabajos de Erickson y Kins, sobre la memoria de trabajo a largo plazo, con personas expertas y no expertas, y más exactamente, con sus estructuras de recuperación almacenadas en su memoria a largo plazo, nos indicarían que A, Rafael Nadal recuerda igual de bien que el director actual del Museo del Prado donde está el cuadro de las Meninas de Velázquez. B, Rafael Nadal recuerda muy bien la sala en la que está el cuadro de las Meninas de Velázquez en el Museo del Prado, mejor incluso que su director actual, Miguel Falomir Faust. C, Rafael Nadal recuerda muy bien cómo se desarrolló su última final ganada, y ya son 12, en el torneo de Roland Garros en París, respecto al recuerdo del tenista boliviano Hugo de Lien, que se estrenó en el torneo de París por primera vez en 2019. Yo creo que estas son las típicas preguntas que yo cuando voy a los exámenes, hay veces que miro a mi lado a ver qué gente hay, obviamente no te ponen al lado alguien de tu carrera, sino alguien de otra asignatura o de otra carrera, pero a veces ves las caras y yo te lo juro, cuando leo preguntas así, o sea, de primeras me la tengo que volver a leer y de segundas es que me río, me descojono, o sea, hay veces que yo sé que me vienen a vigilar a mi lado por las caras que pongo, por las risas, porque es que me quedo estupefacta a veces. Bueno, entonces, los trabajos de Erickson y King sobre memoria de trabajo a largo plazo con personas expertas y no expertas, y más exactamente con sus estructuras de recuperación almacenadas en su memoria a largo plazo, nos indicarían que... ¿Cuál nos indican? Pues la más larga, ¿vale? La C, no la vuelvo a leer, ¿vale? La de Rafael Nadal con su final de tenis y contra el tenista boliviano Hugo de Lien y todas estas cositas, ¿vale? Bueno, también esto, bueno, pues un poco por sentido común, pero igualmente, o sea, te la lees de primeras y dices, de verdad, bueno, en fin. 15. En el tema de la comprensión del discurso, señale las alternativas que recogen las características que se corresponden con la teoría de la construcción e integración de Walter Keynes. Bueno, uno, las representaciones son conceptuales, dos, la aplicación de las macro reglas permiten organizar y reducir la información, tres, existen dos fases en la comprensión del discurso, construcción y la integración, cuatro, hay procesos de tipo conexionista en la red de información que se deriva del texto, y cinco, se dan cuatro fases en la comprensión del discurso. Y esta es súper fácil porque con que te sepas lo principal de esta teoría de la construcción e integración que te lo está diciendo el título, ya puedes descartar las otras dos. Entonces, esta es facilísima. Esta es la A, ¿vale? Una, tres y cuatro. ¿Qué dices? Pues no me acuerdo. Pues es que con saberte la tres existen dos fases en la comprensión del discurso, construcción y la integración, ¿vale? En la teoría de la construcción e integración de Walter Keynes, con esto ya te descartabas las otras. Además, te dice que las representaciones son conceptuales y que hay procesos de tipo conexionista en la red de información que se deriva del texto. ¿Vale? Pues ya está. Uno, tres y cuatro. Y hasta aquí, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!